Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Alguna dificultad en lo que viene a ser la primera clase sobre comunicación? Hoy día también les voy a volver a repetir porque saben, ustedes están en preparación y nosotros nos vamos a seguir a lo que viene a ser las 12 semanas del Centro Pre-Universario. Quiere decir que vamos a tener 3 semanas con esta primera clase. La semana pasada les hemos enviado 10 preguntitas. ¿No es cierto? En las cuales supongo que ya han resuelto. Estaba verificando las respuestas. Ya vamos a resolverlas posteriormente cuando ya iniciamos las clases. Hoy día les estoy enviando unas 20 preguntas. La siguiente va a ser 50. Entonces lo que es esta primera clase que viene a ser la comunicación. ¿Qué hemos dicho que es la comunicación? Muy bien, fenómeno social no dispensable. No hay que olvidarnos. Fenómeno social no dispensable. Por lo tanto, la comunicación es la interacción social. Mejor dicho, es un proceso en el que participan los humanos y las agrupaciones no humanas. Proceso. No se olvide. Etimológicamente, la palabra comunicación, ya hemos dicho, que viene del castellano comunicar. Y a su vez proviene del latín comunicar, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. ¿Qué quiere decir? Que nos comunicamos todos. ¿No es cierto? Hasta con el pensamiento. Por lo tanto, la comunicación no solamente tiene, o mejor dicho, vamos a decirlo, que todavía no está ligado dentro de una ciencia. ¿Por qué? Porque tienen diferentes conceptos. Y los conceptos los damos nosotros. Nosotros somos cambiantes. Por eso, ¿no? Los conceptos de la comunicación vienen a ser, ¿no? No hay que olvidarnos. Es proceso. Interrelación social de transmisión de una determinada información utilizando sistemas de signos convencionales. ¿Cuáles son los signos convencionales? Es el código, ¿no? O, de repente, también podríamos decir que es un proceso de entendimiento humano. Por lo tanto, la comunicación es la acción en común para compartir conocimientos, intereses y sentimientos. ¿Cómo? Con hechos psicosociales y líneas. Clases de comunicación. Viene a ser horizontal, ¿sí? ¿No? De emisor a receta. En las cuales puede, en algún momento, el emisor es receptor y el receptor es emisor. Un diálogo, una conversación, etc. Vértica. Hay emisor, receptor. Pero más es manto, ¿no? Hemos dicho de que esto se da específicamente más en lo que es el aspecto militar, ¿sí? El mixto. Utilizo, ¿no? Horizontal a la vez también el practicar. ¿Dónde voy a utilizar esto? Por ejemplo, lo utilizo en un salón de clase, ¿no? El profesor, el maestro envía el mensaje al receptor, le dice cuando se hace la tarea y el receptor, o tal vez se presentó la nota, a su tarea. ¿No es cierto? Pero en el momento de, a veces, encontrar algunas dudas que se hace el receptor, pregunto. No, profesora, no puedo hacer esto porque te estoy diciendo, ¿sí? ¿Ve? Eso se llama horizontal. Formas de comunicación. Nosotros conocemos ya mucho. Esto es un cierto verbal, pero no verbal. O también llamada lingüística y no lingüística. ¿No es cierto? En la verbal utilizamos el oral y el escrito. Mientras que en la no verbal están las líneas, los gestos, los movimientos, los colores, etc. ¿No es cierto? Dentro de los no verbales, por ejemplo, encontramos el lenguaje kinésico. ¿Qué es un kinésico? Son movimientos del cuerpo, posturas, expresiones en el momento en que yo me voy a expresar. Yo no me voy a expresar ni todo estático, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver movimientos. Eso se llama kinésico, ¿está? Dentro de que yo me voy a hacer el cuerpo. En cambio, el toxémico es el uso que le da el espacio donde se desenvuelve el cuerpo. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estoy? Para poder yo expresar. ¿Me entienden? ¿Ya? El lenguaje cónico es el lenguaje específicamente relacionado a las imágenes. ¿No? Cada imagen que nosotros podemos ver, podemos darle una representación simbólica. Por ejemplo, vemos una campanita ahí. Ah, no. Sinónimo de iglesia. ¿Ve? Entonces, eso se llama icono. Los elementos de la comunicación ya nosotros conocemos mucho. Emisor, emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, referente. ¿No es cierto? Cuando hablamos del emisor, llamado hablante, escritor, ¿qué hace él? Él tiene la fuente. ¿Qué quiere decir? Acá están todas las informaciones que yo voy a hacer. ¿No es cierto? Una vez teniendo la fuente, ¿qué hago? No fuente de... No, no, no. Sino la fuente. Todo está acá. Voy a encodificar. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a encodificar. Voy a ordenar poquito, poquito, poquito. ¿Qué cosa? Lo que voy a transmitir hacia los demás. ¿Sí? Eso se llama transmisor. El receptor, llamado oyente, lector, recepciona el mensaje. ¿Qué hace? Se encarga de decodificar. ¿No es cierto? El mensaje es la información codificada que envía el emisor al receptor. A la vez puede ser este de vuelta por el receptor al emisor, dentro de una realidad. ¿A través de qué? De un canal. El canal, no nos olvidemos que es un medio. Es el canal o un medio donde se transmiten los mensajes. Tenemos dos formas de canales. Los ambientales, que son las formas naturales que nos ejecutamos dentro de nuestra comunicación. Y los técnicos, que son inventados por el hombre. El código. ¿Qué es un código? Es un sistema. El sistema decimos que usamos para construir un ensayo. Tanto emisor como receptor deben de saber utilizar muy bien el código. Saber ambos los códigos. Si el receptor no sabe el código que utiliza el emisor, jamás se van a entender. Dentro de los códigos tenemos los lingüísticos. ¿No? Que es la forma oral escrita que tenemos en lo largo de nuestra comunicación. Y los no lingüísticos, formados por no verbal. Podemos ser los acústicos, los visuales, los límites. ¿Cierto? El referente, también llamado realidad, es el elemento externo aludido en el mensaje. ¿No? Es el hecho. Es la realidad en sí de lo que está ocurriendo dentro de nuestra comunicación. Por lo tanto, debe estar dentro del emisor al receptor. No debe haber una diferencia en él. El contexto. Encontramos dos formas de contextos. Uno, viene a ser el lingüístico, ya hemos dicho. ¿Cierto? Ahí estamos hablando específicamente del contexto lingüístico semántico. El significado de cada una de las palabras y dónde yo voy a indicar esas palabras. Y el otro contexto, pues, es el entorno social donde se desarrolla la comunicación. ¿Sí? Hablando de lo que viene a ser la situación o el entorno no lingüístico, vienen a ser los elementos extralingüísticos. Por ejemplo, cuando hablamos de elementos extralingüísticos, vamos a presentar, ¿no?, de lo que no está dentro de lo que es la lingüística. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la física, la matemática, ¿no? La química. Esos son los entornos o los elementos extralingüísticos que son base para nosotros también para hacer una buena comunicación. ¿Ya? También dentro de esto intervienen algunos otros elementos. Y hemos dicho, el perturbador, ¿cuál es el ruido? Ese es el elemento que perturba el mensaje. Podemos encontrar en diferentes formas de que este elemento no nos ha tenido una buena comunicación. ¿No? Por ejemplo, el léxico, el nivel, las actitudes, los ruidos, pueden ser estos ruidos físicos, semánticos, etc. ¿No? Entonces, este elemento es el que nos va a nosotros a no hacer una buena comunicación. Pero, o, ¿no? Ojo, ojito. Si yo no tengo una buena comunicación, no he entendido algo, ahí viene alguien que nos va a salvar. Por ejemplo, algo que nos puede salvar para yo en tener una buena comunicación, viene a ser la redundancia. ¿Qué quiere decir? Volver a hacer algo. O también puede ser otra de las formas, ¿no? La repetición. Profesora, me he entendido esta parte. ¿Me puedes repetir lo que estamos haciendo ahorita en la clase? ¿Por qué estoy repitiendo esta clase? Porque vamos bien, me he dicho, ¿no? Hoy día les estoy mandando 20 preguntas más sobre la comunicación. Nosotros tenemos que tener cada tres semanas una clase, ¿sí? La siguiente semana nos va a tocar otra. Y vamos a tener tres prácticas. Y la siguiente semana terminamos con lo que vienen a ser 50 preguntas nada más. Los fenómenos o fases del proceso comunicativo se da a través del psíquico, fisiológico y físico. ¿Pero para quién? Para el pensor. ¿Cuándo digo psíquico? Es cuando a través de la razón, de la inteligencia, yo voy procesando mi información para enviarle mi mensaje. ¿Cómo lo hago? Psíquico. Bien el fisiológico. Puedo hablar. Lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo fisiológico. Estoy haciendo los sonidos, ¿sí? Para llegar hacia ustedes sobre la clase de comunicación. Y estoy dentro de un medio, el medio físico, ¿no es cierto? A través de las ondas sonoras hago llegar el mensaje que viene a ser sobre el tema de la comunicación hacia ustedes. Entonces, yo emisor utilizo el fenómeno o las fases del proceso comunicativo a través de psíquico, fisiológico y el sonido que hago viene a ser sobre eso. ¿Sí? Entonces, eso. Bien, es que el receptor ya va a utilizar los mismos pero en diferentes formas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener este proceso de la comunicación, ¿no? Emisor, ¿quién? Receptora, ¿quién? Mensaje, ¿quién? Cómo, código, a través de qué medio y canal es real, referente, cuándo y dónde viene a ser por contento. Sin olvidarnos de la interferencia. Tipos de comunicación. Tenemos la comunicación humana. ¿A través de quiénes? Los animales y los entidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos saben comunicarse adecuadamente según cómo, ¿no? Los científicos nos han estado informando en algunos casos. Por ejemplo, ¿no? Los variados sonidos de los animales. O también puede ser, ¿no? La forma de cómo se expresan las plantitas cuando hay lluvia, cuando hay sol, cuando llega la noche, cuando llega el día. ¿Ve? Bien, la comunicación humana se realiza a través de los seres humanos, nosotros. Ya se dividen. Según el tipo de código, encontramos comunicación no verbal y comunicación verbal. Y nos hablaron mucho. No verbal significa mímicas, movimientos, colores. Verbal, la comunicación oral y escrita. Por la relación del emisor y el receptor. Intrapersonal. Solí. Yo. Intrapersonal. Yo soy. A través de soliloquios y monólogos. Monólogos. Hablo conmigo mismo. Soliloquio. Hablo en voz alta, pero solí. No hablo con celulada, no. Sino de eso. Interpersonal. Se realiza a través de dos personas o varias, ¿no? Emisor. Pueden ser varias personas también. Receptores. Por ejemplo, ¿no? Profesora y alumnos. Cuando estamos frente a frente. Es interpersonal. ¿Sí? Directa o próxima. Frente a frente. ¿No? Con mi amiga, por ejemplo. ¿No? Indirecta. Puedo utilizar el teléfono. No, no. Mamá, ¿cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Ve? Es indirecto. O a distancia. Unidireccional. ¿No? Se da en solo una dirección. Donde el receptor no tiene la posibilidad de retornar lo que está escuchando. Por ejemplo, una noticia. ¿Sí? No estamos teniendo a ver cuántos son contagiados con el coronavirus. ¿Cuántos ya tenemos? ¿Ve? Y yo no puedo. Escucho esa noticia. Lo único que hago es que me preocupo. Uy, ¿cuánto ve? Ya no le puedo decir nada al que está diciendo en la noticia. Bidireccional. ¿No? Se alteran con el diálogo. ¿No? Por ejemplo, estamos entre dos personas. A veces almorzamos entre cuatro o entre seis. Comenzamos de diferentes cosas. Vértical. Ya les hemos dicho. Entre los militares. Horizontal. Emisor. Receptor. ¿No? De masas. Es un organismo complejo en el que manda, ¿no? Para muchos, una sola cosa. Por ejemplo, el compenio del Colegio Francisco de la Unes. ¿Cierto? Bien, chicos. Terminamos con eso y no se olviden de resolver sus prácticas. Gracias. 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 Gracias.